Pero así es la vida, mamá. Yo también te voy a extrañar mucho, pero a mí me parece que esto es mejor para las dos. Mardita, seguramente, Marta. Tomá, Marta, guarda esto. Son unos bizcochitos que te preparé para que te llevara, Marta. Oh, gracias, mamá. Qué pesado que es esto. No me deprimás, Marta. Me pasé toda la mañana cocinando para vos. Dámelo. Si no te gustan, dámelo, Marta. No me saques. Si no te gustan, me los dámelo como yo, Marta. Es una desagradecida. No te enojes. Me los voy a comer todos. Quedate tranquila, mamá. Marta. ¿Qué? Volvé tarde. ¿Cómo que...? Pero, mamita, escucha. Pero si nosotros ya lo hablamos, yo no voy a volver, mamá. Yo me quedo a dormir allá. Voy a trabajar de doméstica, con cama adentro. Ya te lo expliqué, mamá. La puta que te parió. ¿Por qué? Claro. Acá, en esta casa, nunca limpiaste un puto plato. Y te vas a limpiar la mugre de los extraños, ¿eh? Y bueno, mamá, pero yo te pido, por favor. Mirá, ya lo hablamos. Esto no puede seguir así. Esto ya no es vida, mamá. Me hablás como si yo fuera responsable. Yo te crié con veinte mil sacrificios, Marta. Sos una desgraciada. Vos me pagás con una patada en el culo, Marta. Y sí, que yo en el culo ya no tengo sensibilidad, Marta. Por las inyecciones. La vida dándome inyecciones. A mí me podés poner una brasa incendida. Que yo ni me entero. Te das cuenta. Hasta el culo me anda para la mierda. Marta, anda, anda, no te hagas esperar. Yo igual ya hice mi vida, Marta. Lo único que te pido, Marta, es que no vayas a llorarme a la tumba. No quiero que me llores en la tumba, Marta. Claro, claro. Bueno, voy a atender a la señora. Espera, espera, Marta. No, no vayas todavía. Espera, no vayas. Sin darme antes un beso y un abrazo, Marta, querida. Mamita, querida. Martita, querida. Yo te quiero, Marta. Yo también te quiero, Marta. Mamá. En el fondo la hemos pasado tan bien las dos juntas. ¿Mamá, qué sí? Claro. No la hagas esperar a la señora. No, no. ¿Cómo se llamaba? Berta se llama. Berta, qué lindo nombre. Espera, ¿quién ha pasado? Señora Berta. Espera, mamá. ¿Señora? Ya estoy, ya. Mirá, que pase. Permiso, ¿qué tal? Sí, pase. Bueno, ya estoy lista. ¿Ya está lista? Sí, ya estoy lista. Bueno, buena tarde. Ahí está. La señora Berta. ¿Cómo le va, señora Berta? Bueno, nos vamos ya, mamá. ¿Sabés cuándo nos vamos? Nos volvemos a ver recién el día miércoles, porque el día miércoles es mi día libre, ¿sabés? Espere, espere, Marta. ¿Qué, mamá? Espere que todavía no le revisé la valija. ¿Qué decís? Ponga la valija en el suelo. ¿Cómo la valija? ¿Qué decís? Todavía no. ¿Qué decís, mamá? No le revisé. Mamá, querida. ¿Usted vio? Vio cómo se encariñó conmigo. Me dice mamá. Todo el tiempo me dice mamá. Pero, mamá, ¿qué estás poniendo? Nada es un control de rutina. Pero, no, no le hagas caso a mi mamá. ¿Qué estás buscando? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué? Porcelana, los cubiertos de plata. Pero decime, mamá. ¿Pero qué haces ahí, mamá? Eso me pregunto yo, Marta. Estos son mis cubiertos de plata y mis tazas de porcelana. Pero, mamá. ¿Son o no son? Pero, 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 pero no eran bizcochitos, mamá. Eso es lo que tiene, señora Berta. Si yo no estoy arriba de ella, me roba hasta la bombacha cagada que tengo puesta. ¿Pero por qué necesito, mamá? ¿Por qué necesito a mi voz? ¡Deme la joya, Marta! ¿La joya? ¿Qué cosa te voy a dar? Marta, no se haga la tonta, Marta. Pero si no... La joya vi cuando se la guardaba, Marta. Vamos, yo no sé... Miren, señora Berta. ¿Qué es lo que tengo? Yo se las reclamo porque es lo único que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Si no, yo se las dejaría. Se me va a llevar todo. Se me lleva las cosas. Ya está, Marta. Pero no. Ahora se puede ir. Señora Berta. Se lleva un tesoro, Eva. Se lleva un tesoro. No, 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 no. Escúcheme, señora. Les voy a explicar. Miren, yo no tengo las cosas. No, pero no es necesario, Marta, querida. No es necesario. Lo que acabo de ver, en fin. Vos comprenderás. Buenas tardes. Señora. Señora, llenme prisa. ¿La dejaste ir, Marta? Pero, mamá, te lo juro, ¿verdad? Igual me voy a ir de esta casa. Me voy a ir. Aunque sea una plaza, me voy a ir. Me voy a ir, ¿de qué? Bueno, Martita querida, como quieras. Si vos te querés ir, andate. Pero mirá que yo tuve que hacer la denuncia porque me faltaron las joyas, Marta. La policía sospecha de vos. Si te agarran en la calle, seguro que vas presa, Marta. No, mamá, no. Yo que vos no saldría, Marta. Si acá nadie te va a tocar, ¿quién te va a venir a molestar acá? ¿Dónde vas a estar mejor que en tu casa, en tu propia madre, Marta? ¿Estás llorando, Marta? ¿Estás llorando? Tendría que... ¿Sabés la cantidad de gente que no tiene madre, Marta? Vos me tenés a mí y estás tan loca que lloras. ¿Es llanto o no es llanto? ¡Mamá! Vos te estás poniendo gotitas para llorar, como hacen en los reality shows, Marta. Yo no te creo. Ese llanto no te lo creo, Marta. Igual, Marta, vos sos dueña, ¿eh? Si querés llorar, llora, Marta. Vamos, vamos. ¿Es algo de Villa Cañón?